Hola amigos, bienvenidos una vez más a construir en tu casa. Bueno, hoy les traigo un video que quiero compartir con ustedes cómo levantar esta pared de ladrillos huecos del 12, como pueden ver ustedes yo ya hice el replanteo, ok? cómo levantarlo sin reglas, sin reglas, tutores o calandros, como quieran llamarlo yo la voy a levantar con reglas porque las tengo, pero quería mostrarles a ustedes cómo pueden hacerlo de todas maneras lo recomendable es tener las reglas, pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo sin ellas así que espero que me acompañen el video y me dejes un like bueno, lo primero que tienen que tener ustedes, por supuesto, es el material una cuchara, un baile, yo acá preparé con cal 6 baldes de arena, 2 baldes de cal común y medio balde de cemento por otra parte tienen que tener una plomada fundamental, sin esto no van a poder levantarla y el paso siguiente, o el primero, es mojar yo acá tengo un bidón y le voy a mojar la pared es una sola pasada, recuerden que el ladrillo cerámico no chupa mucha agua así que le damos una pasada, mojamos los que vamos a pegar yo soy de la idea de que este ladrillo no hay que empaparlo y le damos una mojada bueno, ahí está en principio lo que vamos a hacer es pegar el primero lo cargamos pegamos la parte mojada lo presentamos y vamos a controlar con una plomada como les dije vamos a comprobar dos cosas que esté a plomo del frente vamos llevando con la mano toca y no toca la plomada y que esté a plomo el lateral pueden ver un poco ahí muy bien una vez que tenemos esto una vez que tenemos esto tenemos que dejarlo secar un ratito si? lo dejamos secar un par de minutos un minuto nos vamos a la otra punta hacemos exactamente lo mismo recuerden que para nivelar van a utilizar una manguera y van a llevar el control de que esté a nivel lo mismo corroboramos ahí estamos a plomo el frente podés medir con el hilo también si no te entra la plomada medimos simplemente con el hilo marcando el canto la vista y ahí estamos a plomo no tiene que ser algo perfecto 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 en este caso tiene que estar bien porque hay una columna pero bueno a lo mismo dejamos secar un ratito y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un ladrillo en la esquina lo apoyamos suave pasamos la cuerda ponemos unas vueltitas ahí y estiramos recuerden que si tienen una tanza también va a servir ponemos un ladrillo pasamos la cuerda tratamos de estirarla le damos unas vueltas aseguramos ahí y ahora si estiramos recuerden que más larga sea la tirada más panza va a ser el hilo dejamos que el cordel quede bien tirante como tenemos algo de 3 metros acá no es necesario no es necesario que quede muy muy tirante ok ahí tenemos muy bien que quede una pequeña panza en el medio no es tan grave recuerden que esto es para salir del paso una urgencia que tengan que hacerlo no tengan la herramienta entonces yo les estoy mostrando como de todas maneras lo pueden llevar adelante una vez que tenemos el cordel lo más tenso posible siempre vas a venir levantando hacia la izquierda yo voy a hacer una muestra de como de como queda una hilada y un tiramos el ladrillo una cosa importante que no les dije es que siempre que van a aplomar cuando quede la hilada siguiente y tenemos que aplomarlo siempre van a aplomar desde el mismo ladrillo siempre desde el primero eso es muy importante porque si hay una pequeña variación hilada tras hilada no se van a equivocar bueno así es el método por lo menos el mío de como levantar hiladas de ladrillo sin regla espero que el video les desear de mucha utilidad se me ocurrió hacer esto y compartirlo con ustedes porque yo sé que a más de uno les va a servir me gustaría también que el video lo compartan me dejen un like estamos cerca de los 50.000 suscriptores ya 50.000 amigos que me están ayudando a crecer mucho y vamos por más bueno vamos y acabo de ir un corte así que ese corte lo hacen con la moradora miden, cortan y lo pegan bueno espero que como les dije antes el video les haya servido compartan suscríbanse y déjenme un like nos vemos en próximos videos listo